bueno acá este grupo imagen de eso sí me han traicionado mucho le ha gustado que ya no me traicione tanto el hijo de su chingán madre se va a aprender sí claro 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 ahí esté a ver dedicaciones de todos los tipos de verdad este tienen bien en canciones muy interesantes donde está el taxi voy a ir en taxi a la suelta porque me siento enfermo así no pero pues hay que ser parejos hay que divulgar también las vidas de ustedes y las vidas de los reporteros y de la vida de los comentaristas no más hay que ser parejos de eso se trata pero pues a usted como a tu jefe le da miedo a tu jefe le da miedo ya ya lo traemos en salsa también que es